¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer estos calamares de papel, calamares de origami tan chulos, splantum de origami. Y vamos a necesitar una hoja cuadrada de 15 x 15 centímetros y también papel negro y papel blanco. Vamos a comenzar doblando por la mitad llevando este lado hacia este de aquí arriba. Llevamos los dos lados hacia la línea que acabamos de marcar. Llevamos este lado hacia este de ahí. O volvamos por la mitad que es lo mismo. Vamos a llevar ahora, lo ponemos así, vamos a llevar este lado y este hacia la línea central, así. Le damos la vuelta y vamos a llevar este lado hacia la línea del centro. Ponemos como estaba y le damos la vuelta y ahora vamos a hacer así. Llevamos este lado así y este lado así. Y ahora esto hacia aquí y esto hacia aquí. Y se nos forma este triángulo. Le damos la vuelta y vamos a llevar este lado y este hacia la línea central. Ya que nos va a quedar un calamar de papel, un calamar de origami increíblemente guay, guay, chulo, o como quieras llamarle a estas cosas. Este splantum squid increíble. Muy bien. Ahora vamos a llevar este lado hacia este vértice de aquí. Así. Y marcamos aquí muy bien. Ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer esto. Vamos a coger aquí. Fíjate que aquí tenemos la línea por la que hemos doblado. Pues un poquito más hacia abajo. Vamos a doblar así. ¿Vale? Y vamos a llevarlo recto hacia arriba. Lo marcamos súper bien y lo desdoblamos. Y tenemos ahora dos líneas. Vamos a coger una tijera. Cuidado, no te vayas a cortar. Y vamos a cortar por aquí en medio hasta llegar a la segunda línea, a la línea que está más para arriba. Ahí. Y ahora ya dejamos esto doblado así. ¿Vale? Muy bien. Ahora atento. Vamos a poner un poco de zoom. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo vídeos todas las semanas de manualidades con papel. Vamos a doblar esto así. ¿Ves? Así. Fíjate que el límite está justo en ese vértice. No te va a dejar ir más para abajo. Hacemos lo mismo ahora en esta esquina. Así. Así. ¿Vale? Muy bien. Ahora en esta esquina es igual. Ahora doblamos así. Y doblamos así. Perfecto. Ahora fíjate bien lo que hago. Pones el dedo aquí para que no se mueva el papel. Y ahora esto. Fíjate que vamos a abrir así. Pero un poquito. ¿Vale? Que llegue hacia este vértice de aquí. Así. Y llevamos hacia abajo. Hacemos lo mismo. En este lado. Cogez el papelito. Llegamos aquí. Y hasta abajo. Repetimos en este lado. Venga, vamos allá. Así. Y ya está. muy bien lo marcamos todo súper bien y le damos la vuelta y ya lo tenemos hecho increíble verdad muy bien ahora qué vamos a hacer ahora vamos a ponerle aquí los ojos y ya está los ojos yo he recortado dos círculos de papel así negro vale y ahora para ponerle esta cara de malote lo que hacemos es el círculo no es un círculo perfecto pero nos vale le hacemos un corte así y así ya son ojos de malote fíjate ves que esto se sube según el tipo de papel que uses se subirá o no se subirá este papel pues si se sube entonces coges un poco de cinta adhesiva o pegamento se lo vamos a poner por dentro para que esto no se mueva bien le hemos puesto el otro ojo exactamente igual y lo hemos pintado con rotulador espero que te haya encantado este calamar de papel este calamar de origami ahora te recomiendo si quieres hacer otro modelo de calamar de papel que vayas al vídeo que te voy a dejar aquí vale o más animales de papel con la lista de reproducción que te voy a dejar aquí nos vemos en el próximo vídeo suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte regálame un like y no te olvides de comentarme si quieres más vídeos sólo tienes que visitarme